Se ha celebrado en nuestro Instituto Gran Capitán el primer concurso gastronómico de cocineros nobeles andaluces. Este concurso ha tenido lugar dentro del Festival de la Creación Joven e Utopía 2015. Y ha contado con la participación de varios consejos reguladores de productos agroalimentarios de Córdoba, así como bodegas de vinos y vinagres de Montilla Morires. También han estado presentes numerosas personalidades, entre otros el director del Instituto Andaluz de la Juventud Francisco Pizarro, Esther Ruiz, delegada de Educación de la Junta de Córdoba o Enrique Garrido Jiménez, gerente de la denominación de origen Montilla Morires, al que vemos a continuación explicando las reglas del concurso. El Instituto de Enseñanza Secundaria Gran Capitán, donde hoy se celebra el primer concurso gastronómico de cocineros nobeles andaluces, premio de Utopía 2015. Se organizarán tres turnos de elaboraciones en dos grupos de cinco y un último de seis. Los concursantes dispondrán de un tiempo de 90 minutos para sus elaboraciones. Al final de este estándar, los concursantes pasarán al salón de actos donde presentarán sus platos al jurado. Una vez finalice el acto de presentación del último de los grupos, será el recuento de puntuaciones y se reunirá el jurado para certificar los resultados. Y por supuesto, nuestros cocineros se ponen manos a la obra. ¡Gracias! 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 Finalmente, entre tantos estupendos platos, el jurado decidió que el primer premio, dotado con 600 euros, fuera para Daniel León, del Instituto Heliópolis en Sevilla. Por otra parte, los Premios Especiales a la Creatividad e Innovación, dotados con 200 euros, fueron destinados a Andrea Cervera y Alba De Luca, del Instituto Benavis, de Málaga. Sin duda, grandes recompensas al talento y la creatividad culinaria que han tenido lugar en nuestro gran capitán. ¡Gracias! 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 Gracias.